Tenemos una nota con el actor Alejo García Pintos, quien junto a Emilia Máser interpreta la obra Un Encuentro Casual, escrita por la misma actriz Emilia Máser y a propósito de ello está ya conectado con nosotros a través de la plataforma de Zoom, este actor argentino a quien saludamos con una cordial bienvenida. Hola Alejo, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer te saluda. ¿Cómo estás Luis? Qué placer, muchas gracias por la invitación. No, por favor, el placer es mío y bueno, te he visto recientemente en la obra Un Encuentro Casual una obra de dos personajes y lo primero que te quiero preguntar es cuáles son las dificultades que ofrece actuar en una obra de dos personajes porque entiendo que están los dos y si no hay una buena química y no hay una buena interacción, están como los dos solitos frente al público frente a la propuesta, ¿verdad? Sí, bueno, es un... en realidad es un hermoso desafío, no hay de verdad ningún problema salvo que ocurran esas cosas que ocurren en el teatro y solamente en el teatro, porque en el cine o en la tele los podemos corregir volviendo a hacer una toma, ¿no? Claro. Que tienen que ver con, qué sé yo, con alguna luz. A todos alguna vez se nos sabe, ahora ya las luces son LED, pero antes las luces eran con bombitas y bombitas grandes y a veces explotaban en medio de una escena y no solamente nos pegábamos un buen susto, sino que la gente también y esas cosas desconcentran. Pero con Emilia en esta obra que estamos haciendo, la verdad que no hay escollo, no hay inconvenientes, es todo placer, es toda alegría. Es un proyecto que concebimos durante dos años. Ah, mirá vos. Fue un largo embarazo. Fue durante la pandemia entonces que se concibió. Sí, sí, durante la pandemia. Entonces cuando en el verano del 2019 con Emilia estábamos en Mar del Plata haciendo temporada en dos obras distintas, ¿no? Nos reencontramos porque bueno, nos conocemos desde los 80 cuando hemos firmado juntos alguna que otra película o en esa época ella había hecho los chicos de la guerra y yo la mancha de los lápices, entonces éramos como los dos actores jóvenes del momento del cine que post dictadura, ¿no? Y en ese momento, bueno, ya nos hicimos amigos y nos invitaban a muchas charlas juntos y dijimos alguna vez tenemos que hacer teatro porque después hicimos cine, hicimos tele, pero nunca teatro. Y en el 2019 dijimos hagamos teatro. Bueno, empezamos con el tema de la obra, ella tenía un material que lo estábamos terminando y después, bueno, vino la pandemia en el 2020 y bueno, comenzamos a ensayar cuando pudimos salir un poquito en bares, al aire libre, con un frío polar como el de hoy, que te veo ahí Luis abrigado. Sí, es verdad. Pero acá hace calor, te digo, o sea que dentro de poco me voy a sacar este buzo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y bueno, y a partir de ese momento empezó, bueno, ya cuando pudimos empezar a hacer ensayos presenciales, ensayábamos por Zoom, por supuesto, como vino a instalarse esa aplicación que vino para quedarse definitivamente, o por lo menos creo que por mucho tiempo. Así que bueno, ensayamos después presencialmente y ya la obra la teníamos muy hablada, muy charlada. Así que problemas, la verdad, ninguno, estar de a dos es simplemente una excusa para contar una linda historia de amor, que es lo que es la obra. Y básicamente nos apoyamos el uno al otro. Si alguna vez llegara a pasar algo, sabemos que el otro nos va a rescatar. Y como decía un viejo actor, si llegara a ver un olvido de letra, el escenario, no te quepa duda, siempre te la va a devolver. Así que volvemos siempre. Y otra cosa que me parece muy meritoria es que están los dos luchando en un espacio escénico tan pequeño que también me parece que han resuelto muy eficientemente esa dificultad. Porque generalmente o usualmente la primera aparición de los teatros marcaba esa distancia en altura que generaba que el actor desde ese lugar pudiera sentir esa diferencia que le permitía librarse de cualquier atadura de inmediatez en cuanto a estímulo del público que lo distrajera o que le ocasionara algún tipo de perjuicio. En esta situación están ustedes tan pegados al público porque la sala es tan chiquita. Contame cómo pudieron resolver eso también. Bueno, para mí fue todo un hallazgo. Nosotros esa sala ya la conocíamos con Emilia. Teníamos en realidad, nos habían ofrecido otras salas para hacer la obra cuando estábamos en búsqueda de espacio para estrenar. Incluso una sala en la calle Corrientes, pequeña pero en la calle Corrientes al fin. Y una de las cosas que quisimos era volver un poco, porque tiene un porqué, la pequeñez de la sala y el barrio. Pero de alguna manera volver a hacer teatro después de tanto tiempo, de lo que hemos pasado tan difícilmente, que hemos pasado esta pandemia, que todavía no ha terminado pero que digamos en ese momento era tan duro, teníamos como la necesidad de volver a hacer teatro desde un lugar casi como en nuestros comienzos. Hacer teatro para el barrio, para la gente cercana. Y ese es un espacio, la sala 1080, ahí en Muñetas y Juan B. Justo, en pleno Villacrespo, donde va mucha gente del barrio a ver la obra. Al margen de que nos vienen a ver porque alguna gente nos conoce, ahí vienen muchos colegas que nos conocen desde hace muchos años. Pero ese espacio tan chiquito nos hizo como de alguna manera recuperar esos recuerdos de nuestros inicios del teatro, ¿no? De nuestra formación, de los talleres en donde nos formamos como actores, ya sea con Agustín Aleso, Emilia o en el Conservatorio Nacional, yo. Pero digamos, siempre trabajábamos en lugares pequeños, en lugares pequeños. Y para mí esa cercanía y esa intimidad, que además la obra lo requiere, y porque además la obra tiene mucho de cinematográfico, porque también la puesta está un poco llevada hacia ese lugar. Y además el primer encuentro transcurre en un cine. Esas protecciones, sí. Además el primer encuentro transcurre en la puerta de un cine. Exactamente, exactamente, transcurre en la puerta de un cine. Mi personaje es director de cine. Claro. Entonces quisimos también de alguna manera que eso sea una especie de caja casi decorado cinematográfico en donde más allá de que es un teatro, y es teatro lo que hacemos porque estamos ahí en vivo y en directo, tiene una cosa muy de sectorizar en dos o tres lugares nomás y con distintos fondos, con los mappings que tenemos, transformarlo un poco en una idea de que la gente se vaya con que también vio una película. Porque, bueno, hablamos sobre una película. Bueno, y además es una historia muy de película, te digo. Así que bueno, esa fue un poco la idea. Te comentaba que es una historia muy de película lo que se cuenta en esta obra de teatro. El argumento es de película. Viste, cuando uno dice, nada más presto, pasa en el cine nomás. Bueno, hay como un homenaje a esas historias de encuentros dentro del cine, ¿no? Sí, sí, hay muchos homenajes, muchos guiños, alusiones. Eso nosotros no tenemos empacho en decirlo. No es que nos hacemos los no, nada que ver. No, al contrario, son homenajes que hacemos a distintas películas que las nombramos. Nombramos películas icónicas como El marido de la peluquera y actores de nuestra generación, o por lo menos que cuando éramos chicos que eran actores muy populares como Lando Buzanka, por ejemplo. Entonces, esa mezcla de género, de estilos, tiene mucho que ver también con esta historia que han pasado ellos dos, que han pasado de todo en esos 25 años que no se vieron. Esta es una historia de amor de dos personas que se vieron una sola vez y que quedaron en volver a encontrarse, no pudieron y recién se reencuentran 25 años más tarde a propósito del estreno de la película de este director de cine que compongo yo. Claro. Hay una cosa muy interesante para destacar de esta obra de teatro que son las actuaciones, claramente, y todo el aire de melancolía que sobrevuela a la apuesta, ¿no? Y al planteo y a cómo se va desarrollando el mismo. Porque creo que la gente en definitiva se engancha con eso, ¿no? Con, no quiero, no quiero spoilear mucho, ¿no? Pero con estos sentimientos de añoranza del pasado que están muy bien descriptos y muy bien reflejados en las actitudes de los personajes. Sí, es un poco... es la idea. Uno de los personajes, en este caso el mío, en un momento dice un texto que a mí me gusta mucho recordar siempre, que es un texto que escribió Emilia, y que dice algo así como que después de todo esto que hemos pasado y estamos pasando todavía, si no nos rescatamos como seres humanos no tenemos a dónde ir, ¿no? A propósito de esto de que la gente se quiere ir de este país o de otros países también. Me cuentan que todo el mundo se quiere ir de donde está en este momento o mucha gente, ¿no? No vamos a generalizar, pero quiero decir, mucha gente está incómoda en ese lugar, porque hemos estado, claro, hemos estado mucho tiempo quietos y un poco tal vez esa melancolía tenga que ver con esa búsqueda de nosotros como seres humanos. Y tal vez, como vos bien decís, el reencuentro con el barrio, ¿no? En la elección de esta sala, que es un poco el reencuentro con las fuentes, porque vamos a comentar que esta es una obra que funciona a sala llena todos los días viernes, ¿no? Exacto, exacto. Hemos tenido la suerte desde que estrenamos el año pasado de llenar todas las funciones y que llega por ahí el día martes y ya nos quedan localidades y ya se ponen a la venda para el viernes siguiente y se está creando un boca a boca muy interesante, que a nosotros nos llena de placer, de orgullo, porque es nuestro proyecto, porque es a pulmón, porque es como cuando empezamos. Por eso con Emilie hicimos mucho hincapié en esto de alguna manera de reencontrarnos con aquellas enseñanzas sobre el oficio. Nos gusta hablar más de oficio más que de carrera, ¿no? Carrera, bueno, en otros lugares, en Estados Unidos, tiene otro significado, ¿no? El hacer carrera. Acá es cómo es tu carrera, si tu carrera es buena o es mala, si es contundente o no, si sos protagonista o no sos. Acá para nosotros tiene más que ver este trabajo con un oficio que con una carrera. No queremos llegar a ningún otro lado que no sea a la gente que está ahí, a 40 centímetros la primera fila y a 3 metros la última o 4 metros. Sí, me quedé pensando, ¿no?, mientras te escuchaba, que ahora que de alguna manera los actores en su gran mayoría han sido barridos de la televisión, el teatro se ha constituido en una fuente importante para acercarse a ver distinto tipo de propuestas. Y tal vez esa sea una de las causas o razones por las cuales la gente va a ver a los actores a los que ya no encuentran ni ven televisión, por ejemplo. Sí, sí, bueno, eso es algo que se está dando muchísimo. Es muy llamativo, muy impresionante la cantidad de actores, mejor dicho, la cantidad de obras y propuestas teatrales que hay. Y eso es muy placentero. Por otro lado, digo, actores conocidos. Hay muchos actores conocidos haciendo teatro en salas también muy pequeñas. Eso está buenísimo poder rescatarlo también como logro. de que, bueno, si bien no hay una gran producción audiovisual o no toda la que esperábamos que iba a haber, por lo menos el teatro lo sí en su gran mayoría está funcionando hasta la llena. Claro. Antes de pasar a otro temita, quería pedirte que pienses en alguna escena de un encuentro casual y la compartas con nosotros. ¿Cuál es la escena, no sé, o que más te gusta o que te genera más emoción o que vale la pena por ahí transitar o recordar en este momento? Bueno, en realidad, digamos yo, a mí me gusta mucho toda la presentación del personaje en cuanto a que de alguna manera cuando se vuelve a encontrar con ella después de 25 años, no te olvides que la historia tiene que ver con una pareja que se vio una sola vez, una sola noche y no se volvieron a ver. Quedaron en encontrarse, pero se desencontraron, así como en Antes del Amanecer o de la Nochecer o del Atardecer, ese tipo de películas que es un género, bueno, esto de ese encuentro es un género muy conocido. A mí me gusta mucho toda la parte inicial en la que él de alguna manera justifica por qué está viviendo afuera del país, porque es el marco histórico que le da al propio personaje, este personaje siguiente es hijo de un desaparecido, él se tiene que ir del país con su mamá y de un día para otro deja de vivir en este país, de estar en su casa con sus abuelos, con sus perros, con sus amigos. Y me gusta mucho todo el relato, y digo, este es el marco histórico de la infancia del personaje. La obra no pasa por ahí, como digo, siempre es una historia de amor, pero me gusta esto de él contar que tuvo que aprender un nuevo idioma, que tuvo que aprender a reírse en otro idioma. Y digo, ¿cuánta gente que prueba o intenta hacer cosas fuera de este lugar, de este país, tiene que no solo reinventarse por ahí como trabajador, porque es muy difícil por ahí ejercer lo que hacía en este país en otro, sino que tiene que empezar a entender la idiosincrasia. Y es muy difícil entenderla. Mucha gente no lo logra, y creo que la mayoría no lo logra. Y entonces, cuando él dice, tuve que aprender a reírme en otro idioma, para mí es todo como una síntesis. Y con esto que te decía hoy también, en un momento le dice, cuando yo escucho que en este país la gente se quiere ir, yo pienso, yo también me querría ir en este momento de este país, pero también me iría de Francia o de Groenlandia. Claro, claro. Y digo, y termino diciendo, creo que si no nos rescatamos como seres humanos, no tenemos a dónde ir. Bueno, y hablando de rescate, y sin spoilear la obra, por supuesto, me parece que la obra tiene destinado para tu personaje una reparación muy interesante. Para mí, sí, claro que sí. Para tu personaje, por supuesto. Por lo que ocurre, por lo que sucede, por un montón de cosas. Sí, sí, claro, sí, sí. En esto que a él se le juega con la identidad, porque tiene una identidad con una historia muy pequeña, y después toda su identidad la construye desde un lugar ajeno. Claro, tal cual. Tiene que ver con otra patria. Él dice que en algún momento ya se siente parte de otra patria. De hecho, tiene un hijo que nace en el exterior, en otro país. Sin embargo, cada vez que viene a la Argentina, después se queda soñando con la Argentina. Y eso después, bueno, tiene mucho que ver con la cosa identitaria. Sí, tal cual. Con nuestra historia y con esto de, bueno, de la gente que se va a probar a otros lugares para hacer su trayectoria, su carrera, su oficio, como quieras llamarlo. Alejo, no quiero desaprovechar tu presencia hoy sin mencionar que se cumplieron ya más de 25 años del estreno de La Noche de los Lápices. Fuiste una de las figuras fundantes de esa película y quería, de alguna manera, algún tipo de recuerdo o algún comentario al respecto. Bueno, en realidad fueron 35. 35. Y se me hagas cuenta. Tenés razón. Sí, sí. 35. Se entrenó en el año 86. Así es. Y la verdad que, lo digo porque, de verdad, como se decía, como era el programa de Pinky, parece que fue ayer, creo que fue ayer así se llamaba, ¿no? Un programa que se hacía Pinky hace muchos años, parece que fue ayer. Digo, parece que fue ayer porque, digo, el año pasado, en el 2021, tuve la suerte de filmar la próxima película de Santiago Mitre que se va a llamar Argentina 1985. Que la estamos esperando con muchas ganas. Sí, que es, bueno, es la historia justamente del juicio a las juntas. A las juntas, sí. Y que además me conecta no solamente con ese momento de haber, de 35 años atrás, de haber filmado esta película, sino que la película está bien producida con otras tres personas más, pero es producida por una hermana mía de la vida, que es Victoria Alonso, que es actualmente la presidenta de Marvel Studios. Sí, sí, sí. Marvel tiene una presidenta argentina. Muy poca gente por ahí lo sabe, pero la industria, la industria de las películas de los superhéroes está comandada por una argentina. Por una argentina, mira. Y es amiga desde los siete años. Ok. Y nunca produjo en Argentina. Y cuando se dio esta oportunidad, bueno, tomó ese reto, ¿no? De que su primera producción en la Argentina fuese 1985, Argentina 1985, justamente, la película sobre el juicio a las juntas. Y eso me conecta también con esa época. Claro. Y tiene bastante que ver también con la obra. Digo, nada es casual en la vida, ¿no? Encontrarme con esa historia, encontrarme con mi amiga de toda la vida produciendo esa película a 35 años de haber hecho yo una película también que fue de alguna manera icónica para el cine testimonial argentino, porque se sigue proyectando la película. Sí, sí, claro. Creo que esta película vuelve y viene a refundar en esto de la fundación que hablamos, un poco sobre el cine testimonial de la historia reciente argentina que se había dejado de filmar, se había dejado de contar. Sí, sí. Y me parece, no me parece casual. En momentos en los que se pone últimamente en duda... Algunas cosas, ¿no? Algunos logros y conquistas. Lo que fue la dictadura militar. ¿Viste que está muy como de moda? Sí. Invisibilizar eso o el negacionismo que está últimamente, lamentablemente, apareciendo, por lo menos a través de las redes, que Santiago Mitre, que Victoria Alonso, Andy Kuchesovsky, Andy Kuchesovsky. Axel Kuchesovsky. Sí, Axel, Axel. Y Ricardo Danil y Peter Lanzani, los personajes principales, se pongan a la cabeza de un proyecto que nos vuelve a decir nunca más. Tal cual. Y esto no se puede olvidar. Eso para mí también. Por eso te cuento que para mí es muy emocionante. Seguro. Bueno, ya te vamos a volver a convocar en oportunidad del estreno de esta película. Y desde ya te agradecemos muchísimo tu paso aquí por Cinefilia. Invitamos a la gente que se acerque a ver un encuentro casual donde va a estar muy bien acompañado y va a poder vivir un momento muy especial. De parte mía, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Para vos y para toda otra vida. Por favor, un placer. Hasta cualquier momento. Fue la palabra de Alejo igualmente. Fue la palabra de Alejo García Pintos, actor de la obra teatral. Un encuentro casual. Y vamos a continuar con el primer tema musical del día de hoy que corresponde al film Todo en todas partes al mismo tiempo. El tema es This is a Life. Es interpretado por Son Lux, Mitski y David Byrne.